Acaricia mi sueño, el sol murió de tu suspirar Cómo moriré la vida, si tus ojos míos me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como cantar Tenía quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quita, la rosa quinta ganar Se vestida de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas tiran, que ya eres pilar Y locas las puntanas, se montará mucho amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas rosas, los mirarán pasar Y un rayo misterioso, hará, hundido en tu pelo Luz y el lagar, curiosa, que verán Que eres mío, con su dolor ¡Fal kilómetros! ¡Fal kilómetros! ¡Fal clíper! ¡Falしかos! Aprovecho del plato La noche te metió La noche te metió La noche te metió La noche te metió Y un rayo misterioso Tomará un nido en tu pelo Luce en la cruz Que verás Que eres mi Consuelo Mi happens Más Adiós No Gracias.